Hay una España negra, hay una España en retroceso, hay una España que siempre miró al pasado y miró afuera con envidia. Es esa España de estos que son sus herederos, que pretenden pararnos los pies, que no aceptan que la izquierda gobierna mejor que la derecha y que no aceptan que tenemos la libertad de nuestra parte. Ha habido una España con José Luis Rodríguez Zapatero que nos ha traído la libertad de información, haciendo de la televisión pública eso, una televisión pública, frente a televisión de la manipulación del Partido Popular. Comparativa de informativos de televisiones PP-PSOE. Mientras que el presidente de RTVE, Luis Fernández, en octubre dijo en la Comisión de Control Parlamentaria que jamás se había tratado tan bien a la oposición, la realidad es justo la contraria. Los datos demuestran que jamás se ha favorecido tanto al gobierno y perjudicado tanto a la oposición. En 2004 el PSOE obtuvo una diferencia electoral de 5 puntos sobre el PP. En octubre de 2007 esta fue la diferencia informativa de televisión española. La presencia de Zapatero en los informativos de octubre en televisión española fue un 65% superior a la de Rajoy. Que quiso meter en la cárcel, no se os olvide, al dueño de los grupos que defendió siempre la libertad lo intentaron meter en la cárcel porque querían qué, querían el monopolio de la prensa con el que se encuentran a gusto. La vergüenza, ¿no? Como en el Estado Europeo, digamos culto y rico, puede existir la COPE, ¿no? Esto casi me recuerda, recordarán ustedes, la radio de las mil colinas en Ruanda. Rodríguez Zapatero ha traído el máximo, el cuarto pilar de los derechos civiles. La ley de autonomía personal que ha hecho el Partido Popular oponerse, obstruir, no aplicarla. Obstáculos en el camino a los derechos de los ciudadanos. Obstáculos que llegan incluso a impedir que el ciudadano tenga una vida digna y una muerte digna. Véase en el Severo Ochoa, véase castigando a unos médicos que tenían la vida digna y la muerte digna. Y es que ha habido dos autos, uno de un juez de instrucción que ha sobrese provisionalmente el asunto y uno de la sala de la audiencia al que se está refiriendo que ratifica ese sobreseimiento. Lo primero es un sobreseimiento provisional, es decir, el caso no está cerrado. Se puede reabrir en cualquier momento, si hay nuevas pruebas, nuevos hechos o nuevos datos que puedan, lógicamente, permitir una nueva investigación sobre estos hechos. No es una sentencia absolutoria, como parece que quiera vender el Partido Socialista a los medios de comunicación y a la opinión pública. Sí, es lo que están diciendo, que ha sido absuelto. Incluso, cuando se decía la Comisión Lamela, que fue la primera comisión de expertos, es decir, que yo en aquel momento no conocía y que después he tenido la suerte de conocer y que son extraordinarios médicos del Sistema Nacional de Salud, ni siquiera del madrileño, porque tienen prestigio nacional e internacional, dijeron que había irregularidades, que había sedaciones indebidas, excesivas, que había sedaciones contraindicadas. Después de eso, la Fiscalía pidió una prueba pericial, en este caso, a los forenses. Y los forenses, es decir, fueron más tibios, pero dijeron que había sedaciones dudosas y que había sedaciones que estaban mal hechas. Y después de eso, el juez nombró peritos, a través del Colegio de Médicos, peritos judiciales, que fueron los más contundentes y los más duros. Los nombrados por el juez, es decir, no por mí, ni por la Consejería, ni por la Fiscalía, diciendo que había sedaciones contraindicadas, indebidas y excesivas, y que además estos peritos apreciaban relación causa-efecto. ¿Qué saben estos del cambio climático, los del primo del Rajoy? ¿Qué saben de eso? Yet, as the frenzy of a man-made global warming grows shriller, many senior climate scientists say the actual scientific basis for the theory is crumbling. There were periods, for example, in Earth's history when we had three times as much CO2 as we have today, or periods when we had ten times as much CO2 as we have today. And if CO2 has a large effect on climate, then you should see it in the temperature reconstruction. If we look at climate through the geological time frame, we would never suspect CO2 as a major climate driver. None of the major climate changes in the last thousand years can be explained by CO2. We can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue, and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist, and there are many that simply think that... it cannot be causing temperature changes, it's a product of temperature, it's following temperature changes. The ice core record goes to the very heart of the problem we have here. They said, if the CO2 increases in the atmosphere, as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be raw. You know the same thing that from the biomedical biomedical research. They do not want biomedical research. Never the retro Spain wanted any investigation. They invented it, they said with despreciation, or live the death, live the life. Live the life. There is another Spain, there is another Spain possible. It is this Spain that we are seeing, the one who wants education for the citizens, the one who doesn't want dogmas in the school, the one who wants constitution, because it is the Spain of respect and tolerance. And of the same way that the government doesn't tell the Iglesia how they have to be the content of the assignment of religion, I think that we have to respect the content of the rest of the assignment of the assignment and also the content of the education for the citizens, which establishes the legitimate representatives of the citizens, which are the Parliament and which is the law. And so, as such a law, it is a law that obliga to everyone without excepcions and that has to be applied for everyone. If someone is not of agreement, then go to the tribunals. It is the only thing that always remains. But the law has no excepcions. So what we want to say is blinding the education moral of our children, so that neither this government, nor the next one who can come, although it is totally contrary to the sign of the contrary, explain the moral of our children, or if we explain the moral of our children, we will explain it in casa. And then, of course, there is to be a continuation between what we say in casa and what we say in the college. And we only want to sum ourselves to what the Vice President of the Government. The Vice President of the Government has a lot of reason to what she said the other day. We don't want anyone to impose their moral. And we sum ourselves to what she says. And I think when she speaks, she speaks for everyone. She can't speak for a few and for a few. So we can speak for a few and for a few. So we sum ourselves tranquilamente to the words of the Vice President of the Government. The war of the confidence, the conviction, the integration, the cohesion, the alliance is the agreement, the pact and the dialogue. From the dignity, from the pride and from the force of socialism, we're going to win! We're going to win with all the forces! Thank you!